¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? Bueno, esta vez les traigo por pedida de un amigo el patch del bicho de Cristiano Ronaldo y terminamos este partido en marzo y por cierto como les digo queda un patch del jugador y la selección que desee y no lo trataré de buscar y no lo trataré de buscar y no lo trataré de buscar bueno gente ya ustedes como un train match day una vista ya está mintiendo un poquito el patch el patch bueno gente como viene le pongo a los goces y vamos a la página principal ahí está gente el patch de Cristiano Ronaldo se agradece a los creadores yo no soy creador pero lo traigo de algunas páginas vamos a ver a los jugadores vamos a intentar sacar a ver gente a uno aunque ya tengo casi todos tengo todavía ah de aquí no estamos de suerte creo que estamos mal y bueno gente es esto ahí está el patch lo están viendo ahí está el patch lo están viendo ahí está el patch esto es entrenamiento acá también tenemos para los goles primero segundo y tercero y pues nada gente les voy a enseñar donde les voy a botar el link que les voy a dejar para que no pueda para que puedan hacerlo todo más rápido y el link donde les voy a botar es acá cosa que ustedes tienen que ir acá van acá van les va a botar cosa que ustedes tienen que ir acá abajo abajo y acá donde dice google drive o mira no checan por google drive va a cargar una página pone en next espera unos 10 segundos dos headlink pone blog saltar publicidad Y bueno gente acá les voy a botar donde ponen descargar por Chrome, descargar de todos modos a los que les apurece esto, y bueno acá me dice deseas volver a descargar, bueno ya lo tengo ¿no? y pues de ahí les voy a botar acá, tienen que tener la aplicación Tienen que entrar ahí, esta es la aplicación, tienen que mover, acá tienen que entrar y tienen que entrar a, o a, esto, después de haber descomprimido en RAT, tienen que desaparecer una carpeta interna, y eso tienen que ponerlo en OBD, y TJ con AMILE, y esto les dice 1.41 Gbps, eso lo tienen que eliminar y poner el otro que recién están trayendo, y pues eso es todo gente, espero que hayan entendido, cualquier duda lo ponen en el comentario, no olviden suscribirse y hacer un like, gracias. 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 Gracias.